Este camino estaba rodeado de caña de castilla. Es una planta de tallo grueso y hueco. Llega a medir 6 metros de altura. El varillero congo aprovechó estas plantas para construir el nido. El helecho espárrago tiene un tallo leñoso. Los frutos son rojos al madurar. Algunas aves los comen. El helecho plumoso es trepador, detallos ramificados. El fruto es una valla negra cuando está maduro. El pepitero gris los come. Se pueden ver algunos hongos adheridos a los troncos. Este era un lindo ambiente para caminar. Nos sorprendió un sapo muy grande. Es llamado también sapo buey. Emite una voz potente. El buche de pavo es una liana de vistosas flores. Nos entretuvimos un rato viendo cómo esta golondrina trataba de tomar una pajita. Este piojito frecuenta bosques y selvas. Se alimenta de insectos. El nido es redondeado de fibras, líquenes, claveles del aire, todo liado con telas de araña. Internamente coloca plumas. Se alimenta de insectos.